Sé que estamos hablando de masculinidad. Vamos a hablar de por qué los chicos buenos acaban siendo los últimos. Y es un tema que toca a John Dupiterson. Yo, por favor, les pido encarecidamente a los hombres que estén viendo mis videos que vean a John Dupiterson. Es sumamente importante que vean a John Dupiterson. ... los puntos de vista de la gente que tiene puntos de vista puestos a los tuyos. Porque no solo te dirán cosas que no sabes, también te dirán cómo ver el mundo de formas que tú no ves. El hombre débil es un peligro para la sociedad. Es un peligro para él mismo y para todos los que lo rodean. De hecho, esa frase yo la he dicho muchas veces. Es de John Dupiterson. Si tú crees que un hombre duro es malo, espera ver de lo que son capaces los hombres débiles. La mayoría espera ver de lo que son capaces para que tú veas. Hitler era chiquitito. Hitler no cumplía ni siquiera con lo que había que cumplir. Las medidas que él, para las SS y todo esto, que no sé ni cuánto tenían que medir. Creo que tenían que medir los arios 1,85. No recuerdo cuál es. Eso lo leí hace muchísimo tiempo. Pero él no cumplía con los requisitos que él exigía a los supuestamente superhombres. Él no los cumplía. Ni siquiera eso. Fidel Castro, el dictador de mi país, que dicen que era muy valiente, no sé qué. Tenía un rifle de francotirador. El tipo nunca se metió. Ni un balazo, ni un nada. Nada. Fidel no lo tocaron con nada. Rifle de francotirador y tirado al ejito. Claro, son hombres desde cierto punto de vista también inteligentes para la maldad. Y eso es otra cosa que tienen que tener cuidado con eso. Pero siguen siendo hombres débiles. No son hombres fuertes. Si una persona desagradable lo que quiere, te lo dirá enseguida. Lo saben. Es como esto es lo que quiero y así es como lo voy a conseguir. Pero las personas agradables, especialmente si son realmente agradables, son tan agradables que a menudo ni siquiera saben lo que quieren. Porque están tan acostumbrados a vivir para otras personas y averiguar lo que otras personas quieren y a tratar de hacerlas sentir cómodas y así sucesivamente, que es más difícil para ellos encontrar sus propios deseos. Y esto es un problema grande. No intentes agradarle a todo el mundo. No intentes caerle bien a todo el mundo. Una cosa es ser correcto. Y otra cosa es intentar agradarle a todo el mundo, que es lo que tú ves ahora en redes sociales y en todos lados. No, es que yo no puedo faltar al respeto porque no se queda a mí a la mierda. Si te ofende lo que te digo, te jodes. Te jodes y te ofende lo que te digo. Te jodes. Mira, hay situaciones en las que eso es ventajoso, pero desde luego no lo es si vas a intentar forjar de una carrera. Eso simplemente no funciona en absoluto. Y aunque en promedio los hombres y las mujeres no son tan diferentes en términos de sus niveles de simpatía por el grupo, si vas y miras los extremos, son muy diferentes. La mayoría de las mujeres son más abiertas. Todas las personas más agradables son mujeres. Y todas las personas más desagradables son hombres. Es así. O sea, esto es una realidad. Esto es una campana, una curva de campana en la que yo, por ejemplo, soy un tipo desagradable. O sea, hay gente que me puede decir Oscar, pero tú me cagues bien por esto, por esto. Mira lo bien que te llevas con el chama, cómo cuidas a tu familia y no sé qué. Pero en general, cualquiera que vea cómo yo me proyecto, para esa persona soy un tipo desagradable. Y es normal. Porque en realidad yo soy alguien que confronta todo el tiempo. Yo soy así. Lo que pasa es que desde cierto punto de vista, y si me quieres mirar desde otra arista, también, yo soy muy agrícola. O sea, soy alguien que realmente me pongo en el lugar de los demás y todo eso. Ahora, cuando sé que algo es incorrecto, es incorrecto y punto final. Y no me vas a sacar de ahí. Y la cosa es que los extremos son a menudo lo que importa. Más que lo que están en mí. Y una de las formas en que se refleja en la sociedad, por cierto, es que hay muchos más hombres en la cárcel y el mejor predictor de la personalidad de ser encarcelado es ser bajo en amabilidad. Mira, hay muchos más hombres en las cárceles y en Estados Unidos hay muchísimos hombres negros en las cárceles. Y esto se debe precisamente a que las comunidades negras son las comunidades que mayor cantidad de decepción de los padres tienen. Más abandono paternal tienen. Y Candy Sowell habla de esto y Thomas Sowell también. Cuando el padre no está presente, el hombre no tiene un control. No tiene quien le ponga el stop. No tiene quien le ponga el freno. Y hay un potencial delincuente ahí. No quiere decir, repito porque esto mucha gente lo malinterpreta, no quiere decir que todos los niños que crezcan sin un padre van a ser delincuentes. ¿Ok? Pero existe esa tendencia. Porque el hombre tiene más tendencia que la mujer a ser violento por la testosterona, etcétera, etcétera. Tiene más tendencia que la mujer. Te hace insensible. Ahora puedes pensar, bueno, ¿qué es lo opuesto a la compasión y la cortesía? Y la respuesta a eso es, creo que es mejor conceptualizarlo como un juego de intercambio. Digamos que vamos a jugar repetidamente. Por cierto, las mujeres entre ellas sí se sacan los ojos, para que no se vayan a marear. Las mujeres entre ellas son ultra competitivas. Ultra competitivas. Y si eres muy agradable, entonces vas a negociar más duro en mi nombre de lo que vas a negociar en tu propio nombre. Mientras que si eres desagradable, vas a hacerlo conmigo. Vas a pensar. Estoy en este juego de intercambio para mí y voy a cuidar mi propio interés. Claro. Es así. Es así. Por eso tú ves a muchísimos hombres que son los famosos aliades. No, tú tienes que ponerte en el lugar de ellas y no sé qué. Y me la pelas. Yo me voy a poner en mi lugar y cuando tenga una hija, en ese momento me voy a poner yo. En ese lugar me voy a poner yo. Y me la pelas. Porque mi hija no va a tener que competir con un hombre. Mi hija no puede tener que entrar a un baño con un tipo con la tula al aire ahí como si esto fuera un carnaval. No, papá, no. No. A mi niña no la van a violar como está pasando en muchísimos lugares. Un trans en un baño. Porque voy a ir y lo voy a matar. Así de simple. Esas cosas no pueden pasar a futuro. No pueden. No puedo permitirlo. Es así de simple. Ay, pero pobrecito, ponte en su lugar. No, que se jodan. Así de simple. Que se jodan. Así lo digo. Pero una persona agradable va a decir o no, no, no. En el peor de los casos esto tiene que ser 50 centímetros. Pero me gustaría ayudarte en todo lo que una de las cosas que tienes que tener cuidado si eres agradable es no ser explotado. porque hagas cola para ser explotado. Y creo que la razón de eso es porque estás cableado para ser explotado desde niño. Y eso no funciona muy bien en el mundo real. Yo, gracias a Dios no he tenido este problema. Yo le exigía más dinero incluso a mi viejo. Cuando trabajábamos juntos y eso yo siempre andaba pidiendo un aumento de salario. Siempre, siempre, siempre. Incluso le hice huelga de uno solo a mi viejo para que me subiera el salario. Y al final mi viejo no me subió el salario me lo subió mi vieja escondía. Viejita, gracias. Me pagaba un dólar diario y mi vieja escondía me empezó a dos dólares. O sea, me subió un 100% el salario por el trabajo que yo hacía en la casa. Que bueno, era bastante. Yo llegaba a las 7 de la mañana y salía a las 6 de la tarde de trabajar y ta. Así que ta. Las cosas que suceden muy a menudo en la psicoterapia ya sabes la gente viene a psicoterapia por múltiples razones pero una de ellas es que a menudo vienen porque son grande ahí la CEO. Yo estoy seguro que ella lo habló con él. Yo estoy seguro que ella lo habló con él. Lo que pasa es que él no quería dar el brazo a tu ser porque tenía que ser el tipo duro de la compañía. ¿Sabes lo que te he dicho? Demasiado agradables. Y entonces lo que reciben es el llamado entrenamiento de asertividad. Aunque no es exactamente asertividad lo que se entrena. Lo que es es la capacidad de aprender a negociar en tu propio nombre. Y una de las cosas que digo a la gente asertiva sobre todo si es consciente es que diga lo que piensa. Que diga la verdad sobre lo que piensa. Habrá cosas que pienses que son desagradables y duras y probablemente sean desagradables y duras pero también probablemente sean ciertas y tienes que sacarlas a la luz y transmitir el mensaje. Y no es nada sencillo porque a las personas agradables no les gustan los conflictos. En absoluto. Este es un problema. Yo cuando era más niño y adolescente a mí no me gustaban los conflictos ahora sinceramente los disfruto. He aprendido a disfrutar el conflicto. Está mal porque te ponen en un estado nervioso importantísimo pero yo he aprendido a disfrutar el conflicto. He aprendido a tener que topar con la gente a tener que pedirle un aumento a un jefe a tener que decirle a mi esposa cosas que quizás no le gustaría cosas así. Y lo hago y voy y digo lo que pienso directamente. Si yo creo que mi trabajo vale más lo digo abiertamente. Cuando yo era más niño sí me costaba bastante más echar este tipo de peleas. Las podía echar más con mis viejos porque eran mis viejos y todo ese tipo de cosas pero a medida que fui creciendo me di cuenta sobre todo cuando tú no tienes a tus viejos cuando tú tienes que mirar que no están tus viejos no hay nadie que te va a defender ahí empiezas a sacar más las garras te vuelves más duro. Y cuando se puede ver se puede ver por qué es así de acuerdo a una hipótesis que he estado planteando no quieres conflictos alrededor de los mismos es demasiado peligroso no quieres que se produzcan peleas no quieres que nada perturbe la relativa paz ya sabes y si también eres más propenso a ser herido físicamente y tal vez emocionalmente también eres tal vez reacio a participar en el tipo de conflicto de alta intensidad que resolvería los problemas a corto plazo porque se necesita mucho conflicto para resolver problemas a corto plazo y esto es mucha verdad ese conflicto es necesario ese conflicto es muy 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 necesario y ya sabes si eso puede llegar a ser peligroso si no se ve enquistando 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 problemas se enquista es más seguro a corto plazo mantener las aguas tranquilas y no sumergirse en esas situaciones en las que surge el conflicto el problema con eso es que no es una estrategia muy buena medio y largo plazo ¿verdad? porque muchas veces hay cosas de las que hay que hablar porque no van a desaparecer no es peor se enquistan ese tipo de cosas se enquistan incluso en la pareja se enquistan en las relaciones de padres se enquistan se van enquistando se van enquistando se van enquistando y llega un punto en el que cuando explota explota un mierdero que es mucho más grande que si se toma tiempo la ventaja de tener una persona desagradable bien socializada es que realmente no deja que muchas cosas se interpongan en su camino claro así que si consigues socializar a un niño desagradable esa persona puede ser toda una criatura ¿sabes? porque son muy adelantados en su naturaleza y muy difíciles de detener pero si no consigues domesticarlos con éxito domarlos a grandes rasgos a los cuatro años sus padres los rechazan ¿sabes quién es así? el chama mío el chama mío ustedes lo ven ahí y es gracioso y todo eso pero el chama mío es muy desafiante 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 y tengo ese problema con él y lo tengo que enseñar no puedes empujar a otros niños no le puedes pegar a otros niños no le puedes quitar todo a otros niños es sumamente desafiante el otro día se iba con dos dólares le meto la mano en el bolsillo y tenía dos dólares me dice es mi dinero que es tu dinero si usted no tiene dinero pendejo de mierda ¿de dónde tú sacaste ese dinero? y había una niñita asomada así por encima de la puertecita porque donde llevaba ejercicio ellos se quedan ahí había una niñita asomada así mirando como diciendo este loco se va a llevar mi dinero pero la niñita no dijo nada era muy agrícola la niñita y se quedó mirándolo y él me decía es mío es mío es mío es mi dinero mi dinero y empezó a llorar y le dio un ataque de rabia le quité el dinero se lo di a la niña y le digo ve y pídele perdón eso no es tuyo pendejo ¿quién te dijo que eso es tuyo? y este es el tema y mi niño tiene tres tres años tienen chama mío tres así que ya te puedes imaginar y eso es un gran problema porque tu trabajo como padre es hacer que no es que sea ladrón la niña se lo prestó y él me decía porque mira tú lo complicado de ser padre te voy a explicar lo complicado de ser padre porque tú lo estás viendo como que es ladrón cuando él no le quiere prestar los juguetes a otros niños yo lo obligo y le digo tú tienes que compartir para que ellos te compartan a ti después tú tienes que compartir los juguetes con ellos y tú sabes lo que él me dijo a mí llorando papá los niños tienen que compartir o sea mira tú lo complicado de ser padre mira tú lo complicado porque yo le enseñé que él tiene que compartir él dijo a la mierda este dinero es mío porque ella me lo tiene que compartir a mí ese fue el cálculo que él sacó porque tiene tres años es muy difícil para un padre explicarle ciertas cosas a un niño simplemente tienes que decirle esto no se puede hacer porque no y ya y después ver cómo poco a poco se lo vas explicando pero no lo puedes hacer de uno no se crean que esto que que estamos hablando aquí es una cosa que digamos que es superficial no no es muy profunda es muy profunda que tu hijo sea socialmente deseable a los cuatro años quieres grabar eso en tu cerebro porque la gente no lo sabe ese es tu trabajo y aquí está el porqué es fácil si lo piensas cuidadosamente imagina que tienes un niño de tres años que está a mitad de camino en ese periodo inicial de socialización y sacas a ese niño un piso bien ¿qué quieres para ti? ¿quién se preocupa por ti? ¿qué quieres para ti? ¿qué quieres para ti? ¿quieres que el niño sea capaz de interactuar con otros niños y adultos? que los niños sean acogedores y son esto es fundamental tú no puedes criar a una pequeña bestiesita que vaya donde vaya sea un pesado que nadie soporte o que ni tú mismo lo soporte aquí me dicen pero si tiene tres años no comprende créeme que sí comprende sí lo entiende créeme que sí lo entiende ya él sabe que no se puede llevar juguetes que no son de él ya él lo sabe sí lo comprende créeme que sí lo comprende no sé cómo hacerlo correctamente entonces ¿qué van a hacer? no van a experimentar más que el rechazo de otros niños y las falsas sonrisas de otros padres y adultos y entonces estás lanzando al niño a un mundo en el que todas las caras que ven son hostiles o mentirosas y eso no es algo que vaya a ser particularmente para la salud mental o el bienestar de tu vida pensar que todo el mundo es malo no es bueno yo sinceramente sí pienso que todo el mundo es malo es un problema pero yo yo pienso que todo el mundo es malo hasta que hasta que los conozco o sea hasta que ya tengo digamos un trato un poco más allá pero yo desde un principio pienso primero este es malo y me quiere joder porque uno lo va conociendo poco a poco poco a poco entonces pues ya es que me voy ablandando no interrumpir no interrumpir a los adultos cuando están hablando demasiado y prestar atención y tratar de no golpear a los otros niños en la cabeza con un camión más de lo que es absolutamente necesario y compartir y jugar correctamente entonces cuando conozcan a otros niños los niños van a probar algunas pequeñas rutinas de juego mira esto es otra cosa el niño varón tiene esas rutinas de juego de las que él está hablando el niño varón tiene la tendencia a probar fuerza incluso con otras niñas y las niñas se echan a llorar mientras que los niños se pelean o luchan directamente echan su luchita prueban su fuerza a ver quién quién es el líder digamos en ese grupo todo esto pasa entre los niños todas estas interacciones si le prestas atención a tu hijo te vas a dar cuenta que se dan todas y luego van a ir a socializar entre ellos por el resto de sus días porque eso es lo que pasa es que a partir de los cuatro años la socialización primaria con los niños tiene lugar entre otros niños y así si los niños no entran en ese pronto no entran en esa espiral de desarrollo se quedan atrás y puedes imaginar lo terrible que es eso porque un niño de cuatro años no jugaría con otro de cuatro años que tiene dos porque un niño de cinco años ciertamente no jugará con otro de cinco años que tenga dos ¿verdad? porque la diferencia empieza a ser increíblemente grande y así los niños empiezan a por detrás y luego los compañeros los dejan y entonces esos niños están alineados y fuera del grupo de compañeros para el resto de su vida esos son los que crecen para ser antisociales a largo ¿cierto? y ya son agresivos en el fondo no es así ahora creo ¿qué pasa con los chicos normales? a grandes rasgos imagina que los tipos agresivos de dos años se socializan por lo que su nivel de agresividad baja tiene que bajar esto es una de las cosas que yo estoy tratando de hacer con el chamamío el chamamío antes empujaba a la niñita el otro día no hace ya unos meses le metió un camión por la cabeza a una niña más chiquita que él porque ellos no entienden ellos van a probar fuerza ¿y cuál es el límite? el que le imponga el adulto ese es el límite el niño el que le imponga el adulto ¿hasta dónde yo le puedo pegar a otro? ¿hasta dónde yo me puedo salir con la mía? hasta donde el límite es el adulto hasta donde el adulto me diga hasta ahí yo voy a llegar y este es el problema cuando no hay un padre presente en una casa con niños que son así este es el problema por eso los hombres son más criminales pero también más creativos sobre todo en esa curva de edad son sumamente creativos te pones a ver los músicos son sumamente creativos las cosas que se ingenian son increíbles no digo que la mujer no sea creativa pero es que el hombre en esa edad tiene esos picos hay que tratar de aprovechar ese tipo de cuestiones entre los hombres entre 16 y 25 y luego empieza a bajar la criminalidad coincide absolutamente con eso eso es bastante así que los niveles de testosterona aumentan de nivel medio de agresión entre los hombres es más la dominación que la agresión en realidad y la testosterona es de ninguna manera todo malo y luego comienza a disminuir alrededor de los 20 25 o 26 que es generalmente cuando los hombres dejan de quedarse despiertos hasta tarde por la noche dejan de beber tanto desarrollan una carrera a tiempo completo y asumen las cargas y responsabilidades palabra fundamental asumir cargas y responsabilidades te toca no pidas día del hombre pendejo te toca y vas a ser más feliz así créeme que el hombre es más feliz teniendo responsabilidades que no teniéndolas es así estamos cableados para eso créeme cuando te lo digo que estamos cableados para eso y oportunidades y oportunidades que se asocien a una pareja a largo plazo y a largo plazo bueno eso es el desarrollo de lo que yo llamaría agresión depredadora porque también creo que la distribución de la agradabilidad es probablemente algo así como la agresión depredadora frente a la simpatía material es algo así así que si miras a otros mamíferos que son depredadores porque somos depredadores así como animales de presta si miras a otros animales como los osos el oso macho no tiene absolutamente nada que ver con la crianza de las crías de hecho las hembras de oso mantendrían al macho alejado porque es probablemente que los leones también lo matan así que no hay maternidad en absoluto en los depredadores mamíferos machos solitarios es realmente útil esto no es una generalidad por eso a veces cuando bueno no no esto tiene su cuando miramos al mundo animal es complicado él está ahí hablando específicamente de los mamíferos y probablemente sea así pero tal yo que criaba peces por ejemplo los peleadores son los encargados la hembra es quien se come los huevos el peleador macho la dobla se dobla alrededor de ella le exprime los huevos los saca los ponen en nido y cría todo el tiempo por eso te digo cuando ya uno mira el mundo animal es complicado porque hay diferentes tipos de comportamientos aunque él habló específicamente de los mamíferos esto es una cosa la mayoría de ustedes que piensa que yo soy introvertido o extrovertido que piensan ustedes cual de los dos ustedes creen que yo soy introvertido o extrovertido que les parece introvertido la mayoría va a decir introvertido y es la realidad yo creo que muchas veces se piensa que los youtubers somos todos extrovertidos pero no yo no soy extrovertido no tengo miedo de hablar en ninguna parte eso sí pero yo no soy extrovertido yo soy introvertido hay muchísimos youtubers y uno pensaría que es lo más extrovertido del mundo y probablemente no lo sea etc dice introvertido por lo general los que se vuelven youtubers lo son esto depende depende de la rama de youtube que estés estudiando que estés haciendo hay gente que lo que le encanta son los blogs y son súper extrovertidos o sea van y le preguntan a la gente y hablan y tienen ese contacto y todo eso depende de la rama de youtube en la que estés metida o sea esto se los digo para que ustedes entiendan que el hecho de ser introvertido no evita que tú puedas controlar eso y puedas charlarlo puedas tener conversaciones con la gente puedas ir y enfrentar situaciones donde hay mucho público etc etc y si eres desagradable una de las mejores cosas que se pueden hacer con las personas desagradable especialmente si eso es alejarlas de dos personas por ejemplo porque se puede ¿sabes? la gente te trata como si fueras un hija un arrogante un hijo de quizás es porque así es como me miran a mí todo el tiempo si fuera un arrogante un hijo de perra un esto un los va digo los haters no estoy diciendo los que están acá pero muchos de mis haters si me ven así ¿qué se hace con eso? uno de los tratamientos más prometedores digamos que para eso a veces me da risa porque el otro día estaba debatiendo en los comentarios y me pone ¿tú te crees que te lo sabes todo? porque mira no quieres dar tu brazo pero pendejo claro estamos debatiendo o sea ¿qué te piensas? que te voy a decir en una discusión ay tú tienes toda la razón del mundo es verdad pendejo estás discutiendo conmigo en unos comentarios ahí dejo la discusión porque es que si no no tiene sentido si tú no entiendes que yo tengo una postura y que la voy a defender ¿para qué estamos debatiendo entonces? ¿sabes? o sea hacer que la persona haga algo por otra persona una vez solo como práctica y que aprenda a hacer tal vez puedas despertar el circuito ¿sabes? si crees que está latente en ti lo cual probablemente es correcto ¿sabes? creo que tenemos una amplia gama de propensiones dentro de nosotros algunas están encendidas propensiones genéticas algunas están encendidas pero creo que si te pones en la situación adecuada o haces los ejercicios correctos también pueden activar algunas de estas otras cosas pero eso requiere trabajo dedicación y disciplina yo diría que en general si quieres adaptarte bien a la vida debes encontrar un nicho en el entorno que se corresponda con tu temperamento ¿cierto? no deberías trabajar en contra de tu temperamento eso es sumamente importante este consejo que está dando Jota Peterson es sumamente importante porque es demasiado difícil pero una vez hecho esto debes trabajar en el desarrollo de las habilidades y puntos de vista que existen en el espacio opuesto a tu personalidad porque ahí es donde estás fundamentalmente de subterráneo esa exploración es sumamente importante pero traspasar esa barrera es complicadísimo ahora bueno creo que puedes extender tu capacidad temperamental en un rango más amplio y para mí eso es equivalente a traer un kit de herramientas más rico a cada situación yo no disfruto en una fiesta yo nunca me he sentido bien en una fiesta se los digo en serio cuando yo de Uruguay mi primo me llevaba a las discotecas y todo eso y te va bien porque el acento es diferente eres cubano bueno ciertas cosas y eres alguien que podría sentirse bien en esos lugares pero nunca me sentí que era el lugar en el que yo tenía que estar no me siento bien en esos lugares otra cosa que a mí me afecta mucho es que yo necesito tener el tiempo ocupado yo necesito estar muy 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 ocupado es parte de mí yo necesito trabajar mucho tener un alto volumen de trabajo y ocupación para mí es fundamental y creo que eso se aprende a veces los jóvenes creen que no pero eso se aprende yo eso lo aprendí sin duda alguna y lo disfruto un día en el que yo no hago nada por eso para mí tomar vacaciones es tan difícil porque digo ok vamos a tomar vacaciones como cuando vino el ciclón que dije bueno vino el ciclón no hay luz no hay nada no hay corriente no hay internet pero me sentía mal porque no estaba haciendo nada no sé vivir sin hacer nada recallar en las fiestas de vez en cuando y escuchar solo para ver lo que está pasando para ver si puedes manejar demasiado te pierdes muchas cosas y experiencias yo creo que quien se pierde muchas cosas y experiencias es el que cree eso que tú crees el tiempo que uno puede dedicar a una discoteca es el tiempo o sea no hay mayor experiencia que en los libros es el tiempo que puedo dedicar escucharme un audiolibro mientras estoy yo que sé en el ahí en en el garaje de la casa escuchando un audiolibro mientras le pego al saco sabes lo que te digo las mayores experiencias están ahí no están en una discoteca sin duda alguna tomando alcohol y matándote neurona o sea realmente no lo veo así de verdad no lo veo así y para muestra también un botón o sea me gustaría saber cuántos de los discotequeros que hay por acá son súper exitosos incluso me gustaría saber cuántos de los socios míos que iban asiduamente a la discoteca en Uruguay llegaron más lejos que yo me gustaría saber eso también sería un cálculo interesante de hacer pero está y si eres introvertido pues deberías aprender a hablar en público y aprender a ir a las fiestas sin esconderte en un rincón y no decir nada y si eres agradable entonces debes aprender a ser desagradable y para que la gente no pueda presionar y si eres desagradable tienes que aprender a ser agradable para no ser un malvado hijo de puta y lo mismo se aplica incluso en el ámbito este es el tema tienes que tratar de encontrar el equilibrio de para no ser un hijo de puta ver también el otro lado de la moneda para no convertirte en mi caso fue el agradable que se convirtió en desagradable pero yo creo que también el desagradable le conviene convertirse en agradable en mi caso fue al revés pero obviamente que puedo digamos pasar de un lado a otro si te haces el cabrón conmigo voy a ser un maldito desagradable si me tratas bien pues te voy a tratar bien si eres demasiado conciencioso tienes que aprender a relajarte y exaltarte un poco y si eres inconsciente ah le estaba respondiendo a otra persona mala mía y empezar a programar un día ¿verdad? y pegarte en la nuca con un palo hasta que seas lo suficientemente disciplinado como para que realmente puedas ceñirte algo durante el punto y no vivir en la más absoluta ni sed que es algo que caracterizaría a alguien que es muy desordenado por ejemplo porque simplemente no se dan cuenta no les molesta la historia tal vez puedan verlo pero no tiene ningún valor emocional no tiene ningún significado motivado ahora entonces la otra cosa en la que podrías pensar también si estás eligiendo una pareja esta tarde no elegir a alguien que esté muy distante de ti en las variables temporalidades porque te va a resultar difícil salvar la distancia ¿sabes? esto es una eso es tremenda realidad por eso yo creo que el noviazgo lo aprendí demasiado tarde tiene que ser mucho más largo yo estuve de novio con Melina creo que fueron como tres años el noviazgo debería de ser muy largo muy 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 largo a veces las parejas se casan a los seis meses o yo que sé los noviazgos es importante que sean muy largos es difícil que una persona introvertida y otra extrovertida conviven y es muy difícil que coexistan una persona ordenada y otra desordenada es muy difícil se volverían locos el uno o el otro ¿por qué no lo recoges? ¿por qué es tan obsesionado con eso? ese es el argumento básico ¿sabes? así que es útil conocer un temperamento para poder negociar y un espacio con tu pareja y en el otro sentido también y no creo que debas tratar de encontrar a alguien que sea exactamente igual porque entonces no tienes los beneficios del tiempo ese equilibrio es complicado la gente dice no, ustedes son igualitos deberían de casarse no no tienes el picante que te da tener a alguien diferente a ti en la vida en ciertas aristas no en todas este tema que Jota Peterson juega con temas que son bien límites ¿sabes? existen esos esos límites que la gente no toca que Jota Peterson los trabaja y tiene toda la razón pero son límites complicados pero tienes que tener cuidado porque puedes chocar con diferencias y reconciliaciones de varios tipos jaja mis papás Oscar duraron 9 años de novios y 18 de casados justamente a mi edad mis viejos llevan yo no sé porque yo no me sé mis viejos llevan juntos desde los 23 no sé deben llevar como más de 30 años juntos y mis abuelos hasta que mi abuela se murió así y eso lo he visto sobre todo en las parejas que son altas y bajas en apertura eso es duro y también en las que son altas y bajas en consciencia esa es otra duro porque simplemente no pueden ver como la otra persona ve el mundo bueno ya llevo dos horas hoy cabrones dos horas dos horas ya se acabó lo que se ha dado mira se me acabó el partido ahora sí no pude ni ver el final del partido ahora sí que lo quería ver gente nos vemos en estos días de nuevo yo cuando toco temas que me gustan bastante bastante pues me copo y hoy me pasó eso hoy me copé hoy me copé sí creo hoy es récord salvo cuando hay UFC cuando hay UFC he tirado hasta cuatro horas en Twitch me copé me copé me copé me copé me copé